Cámara Chilena de la Construcción conmemora el Día del Maestro. Deportes Linares suma su tercera derrota en el Campeonato de Segunda División. Proceso de demolición en departamentos de las Américas de Talca. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Maule Informa. El lunes 20 de marzo ha pasado rápido el mes, ¿no? Comenzamos con la revisión de informaciones y una celebración. El Día del Trabajador, pero no de cualquier área, sino que de la construcción. Son ellos los responsables de las construcciones a lo largo y ancho de todo nuestro país. Sentémonos a conversar. Esa es la propuesta que la Cámara Chilena de la Construcción ha implementado en los últimos años para enfrentar junto a los trabajadores los desafíos del sector. Es muy importante mantener un diálogo permanente con los trabajadores porque sabemos que esa es la única manera de conocer los reales problemas que existen en obra y contribuir de ambas partes para buscar una solución. Es la única forma para nosotros de formar un camino sólido a través del cual hacernos cargo de todo lo que pasa en las obras. Pero también es muy importante para que entre trabajador y empresa nos conozcamos, nos apoyemos y se sientan todos acogidos y que son realmente valorados en su lugar de trabajo. El resultado ha sido mejor de lo esperado y así lo avalan las cifras que indican que los acuerdos tanto laborales, comerciales y sociales han llevado a un mayor compromiso de parte de los trabajadores con sus empresas. Hoy día lo que vemos es que a la gente más joven hay que darle la posibilidad de retomar estos oficios de la construcción y capacitarlo y formarlo para tener personas en el oficio capacitadas, que es lo que falta. ¿En dónde faltan más personas? Hoy día puntualmente a nosotros acá nos faltan albañiles, por eso iniciamos hoy día esta capacitación de albañiles. Hemos conversado también con otras empresas que tienen las mismas dolencias, también en carpintería de obra rueda o carpintería de terminaciones. Acoger la opinión de un trabajador que lleva 10, 20 y hasta 30 años en el rubro resultó muy valioso para el crecimiento de las empresas, como también para enfrentar desafíos como ocurrió con la pandemia, donde acciones como la compra anticipada permitió reducir gastos por las constantes alzas. Son procesos agradables porque es por un bien común de todo el trabajador. Lo bueno es que son procesos que ellos van solucionando los problemas de la gente. Lo que uno le conversa, ellos van tratando de solucionarlo lo más rápido posible. Sentémonos a conversar. Ha reforzado el compromiso de las empresas con sus trabajadores, existiendo reciprocidad, lo que se vio fortalecido en el marco del Día del Trabajador de la Construcción. En el sector de Chupayar, en el corazón de la precordillera linarense, se desarrolló durante este fin de semana un campeonato nacional de pesca con mosca, reuniendo a los mejores expositores de la disciplina. En un marco inigualable en el corazón de la precordillera linarense, se llevó a cabo un torneo de carácter nacional, que reunió a los mejores expositores de la pesca con mosca. Esta técnica, que se desarrolla principalmente en el sur de nuestro país, es posible traerla a Linares y abrir un nicho de desarrollo turístico, hasta ahora sin explotar. Bueno, hoy día estamos en la cuarta fecha de la Liga Nacional de Pesca con Mosca de Chile, donde participan personas desde Puerto Montt hasta San Felipe, en este torneo que hay, obviamente, de varias etapas. Esta técnica es considerada poco invasiva, ya que cada uno de los peces capturados son retornados al agua, luego de ser medidos y registrados. Es muy bueno lo que usted nos dice, porque nosotros, como organización, uno de nuestros objetivos, si bien está este episodio acá de la Liga, también es promover todo lo que tiene que ver con el entorno de nuestra práctica, este deporte. Obviamente, cuidar, hacer una pesca sustentable, ayudar al turismo de la zona, ¿cierto? A crear lazos y crear vínculos con la gente de las juntas de vecinos y de los sectores, para entregar la información que vaya en vínculo con la no depredación del ambiente. Desde el Departamento de Turismo Municipal de Linares destacaron la iniciativa que viene a abrir un polo de desarrollo económico nuevo en el sector y que promete tomar gran fuerza. No por nada, la precordillera es considerada como la Patagonia del Maule. Nosotros desde ya hace cuatro años que comenzamos este trabajo junto a la organización Dragonfly, ellos se acercaron en tiempos de pandemia con una idea de trabajo que iba más o menos en el mismo alero que nosotros estábamos trabajando, que tenía que ver con el desarrollo del turismo sustentable, con el apoyo a las organizaciones, y más allá de las ideas, poder materializar con trabajo estas acciones que en estos últimos cuatro años hemos tenido bastante fruto. Logramos generar el primer Consejo Regional de Pesca en la región del Maule, que hizo su sesión acá en Linares, con distintos actores relevantes del tema de la pesca deportiva, pesca responsable de la región del Maule. Hemos desarrollado eventos, encuentros de pescadores responsables nacionales y de pesca con mosca en nuestra plaza de armas, poniendo en valor este tremendo deporte, que por lo demás va muy de la mano con lo que hoy día tiene que ver con los términos de sustentabilidad, respeto por la naturaleza y de trabajar un turismo sustentable, con la visitación de distintos actores de distintos lugares del país que consumen de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y que por lo demás se deleitan con estos tremendos paisajes y postales que tenemos en este hermoso lugar. Empresas privadas se sumaron en el apoyo para lograr la realización de este evento que reunió a competidores de todas las edades y géneros, todos centrados en poder disfrutar de la tranquilidad y belleza de un río majestuoso. Luz Agro y con su filial Bodega Viñedo Melosal quisimos apoyar y no jugamos ningún minuto cuando solicitaron el apoyo a nuestra empresa y la verdad que estamos gratamente sorprendidos por la gran organización, tanto por Dragonfly y la Municipalidad de Linares. La pesca con mosca ha ganado gran cantidad de adeptos en los últimos años debido a las características positivas que posee, pero por sobre todo por ofrecer la posibilidad de desconectarse de las preocupaciones y gozar del agua y la naturaleza. Vamos a hacer la primera pausa comercial con Viña de Aguirre, vinos excepcionales premiados tanto en Chile como en el extranjero. Viña de Aguirre, desde el valle vitivinícola más grande de Chile, Viña de Aguirre posee una tradición familiar la que se enfoca a trabajar con pasión y dedicación para producir los vinos de más alto nivel, los cuales han sido premiados con más de 100 medallas de oro y distinciones nacionales e internacionales. Viña de Aguirre, desde Villalegre a más de 50 países en todo el mundo. ¡Gracias! 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 Una serie de accidentes de tránsito marcaron el fin de semana en Linares, además de la detención de un ciudadano extranjero que portaba tres bombas Molotov. Accidentes de tránsito, incendios y detenciones marcaron el fin de semana en Linares. El primero de los hechos registrados fue el hallazgo de un cadáver perteneciente a un hombre en el sector precordillarano de la comuna. Se investiga para poder lograr la identificación. Seguimos despachados como bomberos en apoyo de lo que es el servicio médico legal y la llegada de homicidio de la TDI en la recuperación de un cadáver de una persona de sexo masculino en un sector bastante complejo para poder llegar al lugar. Tuvimos bastantes complicaciones y ya la persona probablemente se encuentra ya entregada por bombero al personal del servicio médico legal. El siguiente hecho se registró en momentos en que, por causas que se investigan, el conductor de un vehículo particular perdió el control de éste, impactando con un cerco perimetral, por lo cual se activó el ABC de la emergencia. Me he despachado aquí a la avenida León Busto, justo en el enlace con la circunvalación, prácticamente por el choque de un vehículo con una reja perimetral de un local comercial particular, posterior al volcamiento, fue un choque de alta energía con una persona lesionada a la que se encontraba fuera del vehículo. Lo que nosotros pudimos deducir es que la persona salió y estaba fuera del vehículo porque el involucramiento de energía nos da a entender aquello. Estaba lesionada, es un masculino de aproximadamente 30 años, el que se encuentra en este momento siendo atendido por personal de salud. Se encuentra en estabilización en este momento en la ambulancia que está a mi costado. Nosotros ya verificamos las condiciones del vehículo, desconectamos la batería para que no se genere algún tipo de otra emergencia, dando por terminada la situación en este minuto. En la carretera 5 Sur, bomberos debió socorrer a una persona atrapada como resultado de una colisión por alcance. El llamado apuntó siempre a la conducción responsable. Fue por la colisión de dos vehículos menores a alto nivel de energía, en los cuales hubo tres personas involucradas, de las cuales una fue lesionada, inmovilizada y transportada al hospital Vaselina. ¿De estas tres personas que están involucradas, el sexo de estas personas aproximadamente queda? Son dos personas de sexo masculino, una femenina y aproximadamente entre unos 40 a 50 años de edad. Bastante peligrosa también la ruta, pasan a gran velocidad, el cual se tornó en un momento peligroso, tanto para ustedes que están trabajando acá a la orilla de carretera. Claro, fue sumamente peligroso y complejo el trabajar aquí, ya que en los servicios de la concesionaria de la ruta se negaron totalmente a cortar un lado de la calzada para poder trabajar de una forma segura, tanto el personal de salud como el personal de bomberos. Finalmente, Carabineros de Linares entregó un completo reporte del trabajo realizado, destacando la detención de un ciudadano extranjero que huyó de la fiscalización y se encontraba en posesión de tres bombas Molotov. En el punto estratégico de la comuna, también realizamos 677 controles, entre controles vehiculares y controles de identidad. Eso asociado a un trabajo que estamos desarrollando georreferenciado y que está también relacionado con la concentración de los delitos que estamos viviendo en la comuna de Linares. Conforme a este trabajo focalizado, también logramos la detención de una persona extranjera que al ser controlada por un personal de Carabineros huyó de la fiscalización y al darle alcance se pudo identificar y también lograr encontrar en la maleta de su vehículo tres bombas Molotov, las cuales conforme a estos antecedentes pudimos dar cuenta a la fiscalía local de aquello y este detenido pasó a control de detención. Miles de prestaciones podrá hacer el CESPAM de la Florida en Talca debido a la extensión horaria. Claudio Aguilar nos cuenta más detalles. Fue una necesidad presentada por el Consejo de Desarrollo Vecinal del Centro de Salud Familiar de la Florida. Se requería de una mayor atención para los usuarios. Fue así como la ampliación horaria se presentó como la solución y fue aprobada para su ejecución. Este tipo de iniciativas y propuestas nacen a través de inquietudes que nos plantean los vecinos en nuestro Consejo de Desarrollo en donde nos identificaron esta necesidad de poder contar horas médicas disponibles después de las 5 de la tarde. Y evaluamos la alternativa, vimos la posibilidad también y una oportunidad de ampliar también las prestaciones no solamente a médicos, sino que nutricionistas, enfermeras, quinesiólogos y exámenes. Y se concreta y claramente esto no sería posible sin el apoyo de nuestro alcalde. De esta manera es que las prestaciones de enfermería, médico general, quinesiólogo, nutricionista, exámenes como electrocardiograma, farmacia y SOME se realizarán ya no solo de 8 a 5 de la tarde, sino que se extenderá hasta las 20 horas de lunes a viernes. Buscamos la forma de financiar esta iniciativa y hoy día ya es una realidad, se van a realizar prestaciones por parte de médicos generales, de quinesiólogos, nutricionistas y enfermeras, desde las 17 horas hasta las 20 horas. Esperemos que esto permita dar respuesta y solución a los requerimientos de todos nuestros vecinos y vecinas. De esta forma se otorgarán más de 1.400 prestaciones adicionales al mes en las áreas mencionadas, que se sumarán a las 9.516 que ya se realizan al mes. Me parece una excelente iniciativa, ya que al tener una extensión horaria la posibilidad de atender a mucho más público es mayor. Así que yo creo que se aumenta la cantidad de personas y el rango etario de quienes pueden asistir al CESFAM, porque se sabe que no todos tienen como la posibilidad de venir en las mañanas. Así que creo que es una muy buena iniciativa para que todas las personas que están inscritas en su CESFAM puedan hacer uso de él tal como corresponde, porque es un beneficio que es para todos. El servicio ya se encuentra disponible para todas las personas inscritas en el Centro de Salud del sector surponiente de la capital regional. Pausa, nos separamos unos breves segundos y ya volvemos. Pausa, nos separamos unos breves segundos y ya volvemos. Deportes Linares debió enfrentar este fin de semana una nueva derrota, lo que más duele, que fue en casa. Deportes Linares no logra levantar la cabeza. El equipo de la ciudad suma una nueva derrota consecutiva y en esta ocasión en condición de local. Pese a tener la hinchada de su parte, el depo no pudo contra el equipo valdiviano, que ganaron por dos goles contra uno. Para nosotros es importante, necesitábamos ganar urgente, porque veníamos jugando partidos no tan buenos, y tengo que ser sincero, yo creo que hoy día tampoco fue tan bueno, pero había que ganarlo. Y yo creo que ahí estuvo la virtud del equipo de poder sobreponerse siempre, de querer, con virtudes y errores, ante un rival intenso, rápido, luchador, metedor, que nos complicó más de la cuenta. Y para llevarnos el triunfo hubo que sudar, más de la cuenta, y nos llevamos el triunfo, pero fue jodido, y felicito a Luis y a su equipo, porque creo que es un equipo joven, quizás por ahí le faltan un par de hombres de experiencia, que seguramente le dan el equilibrio para ser más contundente aún de lo que son. Con cuatro partidos, Deportes Linares solo suma tres unidades de 12 puntos jugados, una victoria y tres derrotas. Un comienzo de temporada para la hinchada albirroja, con un gusto bastante amargo, teniendo en consideración del buen rendimiento que tuvo el año pasado, el equipo liderado por Luis Pérez Franco. Los tres partidos que hemos perdido han sido horrores nuestros, más que virtudes. Y hoy día jugando bien, estando bien, una pelota trascendente que se pierde cerca del área nuestra, la tiran en segundo palo y nos hacen el gol de cabeza. Así que después ya con muchas ganas, pero con poca claridad para ir a atacar, y al final terminamos perdiendo un partido que obviamente nos duele mucho. Pero bueno, no bajar los brazos, hay que seguir, tratar de revertir esto, y obviamente que tenemos que ir aprendiendo del horror. Luego de 10 años, Diego Vallejos vuelve a notar representando a Deportes Linares, hoy siendo uno de los jugadores más experimentados del plantel, y también el referente tras ser nombrado capitán del equipo, confía en sus compañeros para revertir el escenario del club en las siguientes fechas. Gracias a Dios se dio el gol, el trabajo da eso, da la recompensa siempre, hay que seguir trabajando, siempre se puede mejorar más. Yo en lo personal tengo que seguir mejorando, tratar de seguir mejorando, y dando valiente a los muchachos que todavía hay, hay campeonatos y hay equipos, y eso es lo importante, que se está, yo creo que juega un, se hace buen fútbol, pero de repente no basta con eso, hay equipos que con menos no han ganado, pero nada, la división es así como lo dije anteriormente. Tras finalizada la fecha 4, Deportes Linares se encuentra en la undécima posición del campeonato de segunda división. El próximo encuentro del Depo será contra Deportes Limache, en el Estadio Nicolás Chaguán. Partido programado para el sábado 25 de marzo, a las 20 horas. ¡Llego Alfredo Vallejos Hernández! Gracias al trabajo investigativo de académicos de la Universidad de Talca, se está desarrollando una nueva forma de cultivar hortalizas de manera vertical, lo que posibilitaría entonces la no necesidad de contar con suelos agrícolas para este tipo de actividades, y además disminuir el consumo de agua. Con un bajo consumo hídrico, sin usar suelo, y con producción durante todo el año, un equipo de académicos de la Universidad de Talca implementó un proyecto de agricultura vertical hortícola, que podría ser una alternativa para la generación de estos productos. La iniciativa es liderada por la académica de la Facultad de Ciencias Agrarias, Gilda Carrasco Silva, quien se adjudicó financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional del Maule. El proyecto tiene como objetivo producir hortalizas en forma continua durante todo el año, que sean de alta calidad, inocuas, que sean al alcance del productor. Y para ello estamos desarrollando cultivos y técnicas sustentables de cultivos sin suelo, para trasladarlas posteriormente a agricultura vertical, en ambiente controlado. Y esto tiene como objetivo, bueno, sabemos que el suelo cada vez es una limitante para muchos cultivos, y por lo cual se da prioridad, por ejemplo, para cultivos de exportación. Sin embargo, nosotros tenemos que suplir un requerimiento para el consumo interno. Y a veces en lugares como la precordillera o el sacano costero es difícil. Entonces, por tanto, estamos montando un módulo piloto de agricultura vertical, hortícola, que permita a la comunidad tener las hortalizas a su alcance. El sistema se desarrolla a través de un módulo automatizado y de bajo costo, donde se controla la iluminación, la temperatura, la humedad, y se realiza el monitoreo y control de los nutrientes de manera remota, de acuerdo con las necesidades específicas de cada hortaliza. Otro beneficio se refiere a que los productores de hortalizas se enfrentan a la necesidad de disponer de suelos para los cultivos, problema que se resolvería con este procedimiento. Un tema es el suelo, y el otro que es clave es la reducción de consumo de agua. Por ejemplo, producir un kilo de lechugas, se ha evaluado que para ello se requieren al menos 250 litros de agua. Sin embargo, cuando se hace con tecnología sustentable, utilizando sistemas hidropónicos recirculantes, podemos alcanzar hasta 20, inclusive 40 litros, entre 20 y 40 va a depender del sistema, de litros por agua para producir ese kilo de lechugas. Aún mejor es agricultura vertical en ambiente controlado, porque esa cifra disminuye entre 5 a 10 litros de agua para producir ese mismo kilo de lechugas. A través del uso de dispositivos y plataformas tecnológicas desarrolladas en conjunto con otros expertos de la casa de estudio, ha logrado simular las condiciones propicias para cada cultivo en específico, fórmulas que luego podrán ser replicadas por los productores de cualquier lugar del país. Lo que estamos desarrollando acá son dispositivos que no están disponibles a nivel comercial, que son originales, que son únicos y que por lo tanto requieren una estrategia efectiva de protección industrial para en realidad proteger el resultado de la investigación. Ahora nosotros esta protección la separamos entre dispositivos físicos, software, pero también hay otra fuente muy importante de conocimiento, que son las recetas que emanan de nuestra universidad hacia la comunidad a través de publicaciones científicas de corriente principal. Pausa comercial, ya volvemos. Pausa comercial, ya volvemos. Habían sido construidos para poder albergar a decenas de familias. El terremoto contó otra historia. Quedaron en el abandono hasta que comenzaron a ser ocupados de manera ilegal. Hoy comenzó la demolición de los departamentos en el sector Las Américas. Marcó un nuevo inicio para los vecinos de la Villa Las Américas en Talca. Esta imagen es la que cientos de habitantes del barrio norte no olvidarán. representa avanzar hacia un mejor futuro, uno que esperan esté asociado a la seguridad. Desde que llegó esta nueva administración como comité, por supuesto nos hemos sentido acogidos y escuchados, y esto es el producto de esa escucha, de esa preocupación, del interés de trabajar con el comité de regeneración para entender las problemáticas y necesidades que tenemos en nuestro barrio. Y hoy en día tenemos aportas de empezar la demolición de seis bloques, de diez que habría que hacer acá en el sector 21 y media con 6. Una renovación urbana que se estancó por varios años, lo que es peor, dio paso a que la delincuencia se apoderara del sector. Se tomaron los departamentos y el desalojo se complicó. Operativos policiales fueron esenciales para avanzar con la programación del Ministerio de Vivienda. No nos podía pasar que hubiésemos tenido alguna retoma después de que habíamos hecho ya un desalojo adecuado y como pocas veces se ha visto en Chile, exitoso hasta esta parte. Nos falta mucho más que avanzar, pero por lo menos nos permite decir que los proyectos de Ciudad Justa para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo están en curso pleno y esto es simplemente una señal, una muestra de confianza para decirle a la familia, a quienes le prometimos que íbamos a proceder a la demolición de las Américas, es que hoy día estamos demoliendo y el Estado de nuevo está siendo protagonista en la planificación urbana de la ciudad. Es el comienzo de un proceso que espera devolverle la vida comunitaria al territorio. Espacios comunes, responsabilidades compartidas, es lo que propone el nuevo complejo habitacional que se instalará en este lugar. Tenemos CEFAN, tenemos Carabineros, tenemos del Liceo Javiera Carrera, estamos muy bien ubicados, la locomoción igual. Entonces, eso hay que apreciarlo, hay que considerarlo y no lo podemos tirar por la borda. Es un barrio que llevamos muchos años, donde estuvo en abandono, pero es el momento y esta es la prueba, esta es la prueba de que realmente las Américas va a tener un cambio. El camino no ha sido fácil, la demolición de 6 de los 10 bloques de departamentos comenzó. Septiembre podría ser el mes en el que se comience el nuevo proyecto urbano. Acá va a haber una intervención potente, va a haber una intervención que se va a ver todos los días. Nosotros vamos a seguir trabajando como gobierno y como Estado en este sector, junto a las vecinas, por cierto, junto a los vecinos, porque también ha sido nuestro compromiso. Acá la mesa de regeneración ha funcionado de manera permanente. Hemos trabajado, como bien decía también, nuestro Ceremi con el Instituto Nacional de Derecho Humano, para regular también procesos de migración y con la ONG Migrantes del Maule. No habrá retomas y ante situaciones más complejas es que organismos públicos y las policías trabajan para aportar con soluciones definitivas. El escenario más importante del Maule Sur brilló nuevamente este fin de semana con artistas de distinto género, todo potenciando los creadores locales. Un nuevo fin de semana musical presenciamos en Arena Multicom. A través de nuestras pantallas, el viernes 17 fue todo un espectáculo que protagonizaron los artistas linarenses de Black Pills, presentando su show La L. Cinco artistas en escenario quisieron cantar al público con sus letras del género urbano. Nosotros somos de la underground, venimos de donde todo era como autodidacta. Yo aprendí a diseñar, a grabarme, fotografía y que te brinden el espacio al menos para tú mostrar tu arte y que el mundo lo vea, bacán. Mientras sea todo con respeto y nos aprovechen de nosotros también, genial. El sueño de cada uno de ellos es expandir su música a todo el mundo. Black Pills nace como una colaboración autogestionada que con el transcurso del tiempo se han hecho un nombre en la ciudad y esperan seguir representando a Linares en otros territorios. Bueno, me empecé a dedicar, el gusto empezó desde muy chico, de mi familia, que es muy folclórica y ahí empezó como el gusto de hacer temas. Después yo era muy hip hop, después me ligué más a la música urbana y así empecé. Empecé muy niño, 13 años, queriendo grabar, no teníamos los medios, a veces nos grabábamos con celular. Ahora ya podemos un poquito hacer distintas cosas y esto como que igual te llena esta oportunidad. Agradecer a ustedes, al canal, por darnos la oportunidad y me acuerdo de cuando me pregunté eso, de todo el comienzo y es hermoso, de verdad hermoso. Han sido teloneros en grandes escenarios con artistas reconocidos a nivel nacional. Ahora en Arena Multicom fueron ellos los protagonistas y esperan seguir creciendo como artistas creando nuevos temas con diferentes géneros musicales. Me da todo ritmo que yo, como siempre he estado relacionado con la música, tengo un oído así bacán, o sea, me gusta reconocer la música buena, me gustan muchos estilos musicales, pero aquí en lo urbano me siento cómodo. Me siento cómodo en un reggaetón, me siento cómodo en un rap, me siento cómodo en un, no sé, un house, y de repente con Naidi hace un tiempo hicimos un reggae. Entonces, como esa variedad de estilos, creo que puedo hacerlo bien y por eso tengo esa versatilidad, por así decirlo. La siguiente noche, la protagonista fue Juliana Kramer, más conocida como Gigi Kramer, una joven cantante de 18 años que se ha presentado en diferentes escenarios de Linares e incluso festivales de la zona. Principalmente se identifica con la música de mujeres nacionales y ha incursionado en diferentes estilos realizando sus covers. Hoy ya está pensando en crecer como artista y está creando una banda con el objetivo de representar sus propias canciones. La verdad es que tengo varios proyectos entre esos temas inéditos, se quieren sacar, están por ahí dando vueltas. Quiero formar una banda, quiero, bueno, en caso de cantar en pistas, pero también quiero una banda, quiero hacer algo más personal con otras personas. De repente estar solita no es algo que me agradezco al 100%, entonces me encantaría tener una banda, temas inéditos y, bueno, una presentación que se pueda hacer completa. O sea, que no hayan fallas, o sea, fallas siempre van a haber, pero que pueda tomar con completa tranquilidad y que pueda hacer disfrute para todas las personas que están ahí. Pausa, ya volvemos. Los almantes del manga contarán desde ahora con un nuevo lugar donde poder conseguir todas aquellas historias que siguen día a día. Hace exactamente 10 días que hicieron su lanzamiento en su tienda presencial, ubicada en el centro de Linares, en la calle Independencia 712. Estamos hablando de la tienda Diskeu.cl, que se especializan en la venta de mangas originales y productos anime. Diskeu son dos palabras diferentes, dis significa luz y keu, oscuridad. En realidad es porque son dos mundos diferentes y por eso hay como un eclipse atrás, porque están los videojuegos, está el anime, están los mangas, entonces todo esto mezclarlo en un mismo lugar. Y aparte porque nos complementamos mucho, hay cosas que a mí no se me ocurren y que a él se le ocurren a él, y así va funcionando un poco la tienda, entonces lo quisimos reflejar en la marca. Diskeu.cl es la primera tienda presencial de mangas y productos anime con patente municipal, por lo que es el primer emprendimiento oficial con esta temática, que buscan expandirse cada día más y que se transformen en un espacio cómodo para la comunidad GIP linarense. Nosotros en el primer día dijimos ya vamos a hacer un descuento, no sé, de 20 personas, terminaron llegando casi 100 personas en la inauguración, así que muy felices, vamos a seguir adelante, queremos en verdad cumplir todos los sueños y la esperanza que tiene la gente acá con nosotros, poder traer todas las series que a ellos les gustan, y eso es como nuestra finalidad, como dice nuestro logo de fans para fans, entonces entendemos muchas veces cuando no está la serie que uno quiere, y nosotros hacemos todo lo posible las verdaderas cosas después de darle esa serie. Una de las ventajas que tenemos nosotros en realidad es que si a nosotros nos piden una serie, nosotros la traemos en una semana acá, entonces de verdad hacemos todo lo posible para traer su serie favorita. Angie es diseñadora gráfica, por lo que una de las cualidades que tiene Diskeu.cl y que hace la diferencia con otros emprendimientos es que ella es la encargada de desarrollar diseños personalizados para los clientes en la totalidad de sus productos. Nosotros trabajamos diferentes cosas para personalizar, tenemos tote bag, mouse bag, tazones, cojines, tenemos llaveros, sobre todo marcapáginas, porque a ese igual nos dimos cuenta que a mucha gente le gustaba leer mangas y no tenían como el separador, así que los hacemos igual de las series que a ellos les gustan, los personajes que a ellos les gustan, y todas estas cosas están pensadas para las personas. Y trabajo con ilustraciones originales de los mismos autores, con los promocionales que van sacando y hago diseños como especializados desde mi punto de vista. Y los vamos mejorando en pareja porque a veces hay cosas que no se me ocurren de verdad, y él me va ayudando, o a veces la misma gente nos va pidiendo y yo les explico que igual ese diseño podría quedar como para siempre, pero tratamos de trabajar siempre con que la gente nos vaya recomendando lo que más le gusta y tratamos de reflejarlo en el diseño. Los horarios de atención de la tienda presencial es de lunes a sábado desde las 12 horas hasta las 19 horas, en horario continuado. También existe la posibilidad de realizar tus pedidos a través de su cuenta de Instagram, como también reservas en su sitio web. Tenemos una página web que es www.diskeu.com, en donde tú puedes revisar nuestro catálogo y hacer las reservas. Actualmente nos puedes enviar un mensaje y escribir, oye, quiero guardar este manga y abonas el 50% y nosotros lo guardamos en reserva. También tenemos algo que se llama el Club Coleccionistas, que es para las personas que ya compran mangas muy seguido, tipo uno por semana o, no sé, uno por mes. Entonces para esas personas creamos un club en donde tú te puedes suscribir y puedes adquirir, por ejemplo, descuentos en tu primer tomo, en el último tomo, y ofertas que se van a ir dando, por ejemplo, en abril, vamos en tu primera compra a regalar una tote bag, en el siguiente mes, no sé, un tazón. Entonces a esas personas se les va haciendo como diferentes regalos, porque sabemos que coleccionar esto no es barato. Entonces de repente tener como una gratificación por lo que estás coleccionando es bonito. A mí me encantaría. Si quieres tener mayor información sobre sus productos y también ofertas, puedes contactarte con ellos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Damos la mirada regional a través de la siguiente síntesis informativa. En el fin de semana comenzaron a implementarse cortes y desvíos en el sistema de tránsito en torno a la Plaza de Armas de Curicó, a causa de los preparativos que se realizan para la fiesta de la Vendimia a realizarse desde el jueves al domingo próximo. Se suspendió el tránsito en calle Carmen entre las calles Estado y Merced, como también se suspendió en calle Estado entre Yungay y Carmen. Desde las 11 de la noche del sábado comenzaron los cortes de las calles y se mantendrán hasta el lunes 27 de marzo, una vez que haya culminado la fiesta de la Vendimia de Chile a realizarse en el fin de semana entre el 23 y 26 de este mes. Detectives de la Brigada de Homicidios perteneciente a la Policía de Investigaciones de Curicó se trasladaron hasta la población general maturana de la comuna de Molina para desarrollar diligencias que permitan establecer las causas de muerte de un menor de solo un año y medio de edad en un accidente domiciliario. El hecho ocurrió en la tarde del viernes pasado en un domicilio particular, donde un menor de edad fue encontrado por familiares al interior de una piscina en la comuna de Molina. Tras los primeros auxilios y ser trasladado al hospital de Curicó, el niño falleció cuando era trasladado a un centro asistencial. Es así que la Fiscalía de Fragrancia instruyó a detectives de la Brigada de Homicidios de Curicó para que concurrieran al lugar a realizar las primeras diligencias investigativas, quienes efectuaron el trabajo científico-técnico como la inspección ocular del sitio del suceso, empadronamiento del sector, entrevista a testigos y examen externo policial del cadáver, pudiendo determinar como causa posible de muerte una asfixia por sumersión. Asimismo, los oficiales policiales lograron acreditar que el deceso del menor se habría dado en el contexto de una celebración familiar, siendo encontrado por familiares al interior de una piscina. Dichos antecedentes fueron informados a la Fiscalía, mientras que la causa de muerte será determinada por el Servicio Médico Legal a través de la necropsia de rigor. Joven carabinero fallece tras accidente de tránsito en la comuna de Retiro. El hecho se produjo alrededor de las 7.50 horas de ayer en la ruta L745, sector Santo Tomás. El joven carabinero, identificado con las iniciales JDVV de 24 años, era carabinero, alumno Grupo Concepción, y este lunes comenzaba su práctica policial en la subcomisaría de Longaví. Según las primeras diligencias y entrevistas con testigos, carabinero verifica accidente que involucra a un móvil conducido por FI o Q de 25 años, quien al salir de su domicilio es impactado frontalmente por otro vehículo conducido por JDVV de 24 años, quien resulta fallecido en el lugar. En cuanto al primer conductor, fue trasladado hasta el hospital de Parral, con carácter de lesiones reservados y fuera de riesgo vital. Una nueva reunión de seguridad comunal sostuvo los representantes de la Cámara de Comercio de Longaví con el alcalde de la comuna, Cristian Menchaca, para seguir abordando el tema de la delincuencia en la ciudad. Al respecto, la primera autoridad comunal señaló que pronto estarán las dos camionetas comprometidas para seguridad comunal, pero por el momento seguirán subvencionando labores de seguridad y patrullaje. Menchaca agregó que con la Cámara de Comercio han llegado a buenos acuerdos, van a seguir apoyándolos para que ellos con recursos municipales puedan seguir manteniendo a dos nocheros en labores de seguridad y van a aumentar dos guardias en el día. Y esto a la espera de concretar el proyecto de dos camionetas nuevas, porque están esperando contratar personal. Asimismo, el jefe comunal también implementará dos motoristas para el aumento de patrullajes de seguridad. Como cada día, compartimos con ustedes los indicadores de positividad de casos COVID en la región del Maule. Ahí los tenemos entonces. La autoridad sanitaria nos informa la cantidad de nuevos contagios, como así también de los casos activos acumulados y los fallecimientos a nivel nacional. Farmacias de turno no pueden faltar en nuestra entrega informativa. Ahí tenemos farmacia de turno para Linares, para Talca y también para San Javier. Quiere conocer todos los detalles del deporte con un grande del área. Alfredo Ávila viene a continuación con Multideportes. Que tenga una muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.